Ella no me sigue, pero igual me escribe Pa' que la castigue, la sigue y la consigue Tiene lo que me gusta, ella a mí me busca Pa' que yo se la hunda, mami me queda Ya te deshieste si me quiere en verdad O solo tú quieres pasarla soltera Que yo te conozco bien, pero te quiero también Y me duele no tenerte acá Ven a quitarme la curiosidad Yo sé que te gusta ser bandolera Y yo te quiero meter de hasta la amanecer Pero no te vayas nunca más Una noche contigo yo me pierdo entre tus piernas Pero que amigo te digo, mamita, no me pierdas Que yo te tengo paciencia y esto recién comienza Y aunque yo no te tenga, bebé Tú en la red aparenta, que a ti nadie te tienta Pero sabes que yo te doy Si no me sigues, no te sigo Aún así tú me pides contigo, bebé Me buscas cuando yo te olvido Me caigo contigo siempre, por eso yo te digo que Tú decidiste si me quieres en verdad O solo tú quieres pasarla soltera Que yo te conozco bien, pero te quiero también Y me duele no tenerte acá Ven a quitarme la curiosidad Yo sé que te gusta ser bandolera Y yo te quiero meter de hasta la amanecer Pero no te vayas nunca más No te niego que me gusta este juego que tenemos tú Y yo pasándole muy bien a tu manera escondido Yeah, cortecito bandido Yeah, ey Pero si juegas con fuego te vas a quemar Otro yo como mami tú no vas a encontrar Veo tu llamada hacia mi celular Y aunque no me sigas, te voy a chingar igual Ella no me sigue Pero igual me escribe Pa' que la castigue La sigue y la consigue Tiene lo que me gusta Ella a mí me busca Pa' que yo se la hunda A mí me queda Mami Este es Yourself Music El teflado exclusivo Escribiendo lo que siento Pa' que te enamores de mí